Tengo una pregunta de Andrea, que también salseante hacia Lada, Vicky y Valentina. ¿Por qué eres la más adorable del Marental Adviso? Vale, gente, siempre he sido una persona que le gusta alegrar a los demás. Recuerdo que una vez en un Marental dijiste una palabrota y eso ya me parece. No puede ser. No me acuerdo qué fue lo que dijiste. A mí me causó una disonancia, Ivonne. No puede ser que esto haya ocurrido. Incluso en los videojuegos que ya vienen con una historia predefinida, yo me monto mi película. Gente, yo creo que esto ya lo he dejado bastante claro durante muchas veces. Y es que estoy volcada día sí y día también. El pollismo es la respuesta a todo. Estoy día sí y día no intentando gobernar el mundo. Ahora encima es full lore, ¿eh? O sea, quiero decir, tengo mi muslito de pollo. Muy buenas, pollo. Bienvenida a mi canal. Gracias por venir. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muchas, muchas gracias por invitarme. Es todo un honor estar aquí. Pues muchísimas gracias. Y si quieres empezamos con la pregunta de rigor. ¿Qué te llevó a iniciarte en la plataforma de YouTube? ¡Guau! En la plataforma. Ya ni con el canal del pollo, ¿eh? En la plataforma. Interesante, interesante. ¡Guau! Es una historia que se remonta a los tiempos de los dinosaurios. Empezamos, ¿eh? Yo tenía... Era un huevo de pollo, ¿no? Cuando... No, vale. Perdón. Un poco de nervios, ¿vale? Ya sabéis que llevo a sus entrevistas. No es como los directos que... Yo qué sé. Lo siento diferente, ¿vale? Me siento cómoda igual, pero soy diferente. Bueno, el canal... Bueno, mi instancia en YouTube empezó simplemente porque cuando descubrí YouTube, ¿sabes? De esto de que tenías el pincho este en módem de internet, raro. Que te venían, nada, un par de megas y con suerte eras feliz, ¿no? Empecé a ver ahí YouTube, videojuegos online, toda la pesca y tal. Con el tiempo, patatín, patatán. Y había gente que hacía gameplays, ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención porque es como... Corcho. Yo soy una persona muy de hablar conmigo misma, ¿vale? De decir las cosas tal. Y yo cuando jugaba es como... Pero chica, hace esto, no sé qué, toda la pesca. Con lo cual, con eso pues dije... Y si yo me cojo, me grabo y lo subo a YouTube... Porque a mí me... Yo disfrutaba de los gameplays un montón. Entonces como... Bueno, pues ¿por qué no? Y así empezó el canal de Notherhill, que era full gameplays. Eran sin editar, yo no tenía ni idea. Yo cogía, lo subía... Me acuerdo que el primer pensamiento que tuve fue de... Mis vídeos desde el inicio van a ser de calidad. Spoiler, no. ¿Vale? Eran los mismos vídeos cutres que todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero en mi cabeza intenté dar ese salto de calidad desde el inicio, que ya digo que es inexistente. Y a partir de ahí, pues nada. Gameplay ya aquí, Gameplay ya allá. Luego empezaron los temas de Dallas, ¿vale? Empezó ya un poquito la polémica de Dallas y yo quería dar mi opinión. Y ya en el canal de Notherhill tenía un vídeo dando mi opinión de cosas y tal. Pero muy, muy, muy particular. Uno o dos vídeos como mucho, más o menos. Y entonces dije, ¿y si me crea un canal aparte? Es decir, tengo el canal de gameplays y otro canal tal. Y dije, bueno, pues me abro el canal del pollo de YouTube. Y ahí estamos. Y hasta el día de hoy, claro. Genial. Muy buena historia. Me ha gustado. Faltaron... Bueno, hubo dinosaurios. Iba a decir que faltaron dinosaurios, pero sí que los hubo. ¿Y el nombre? ¿Y el nombre a qué se dé? Es muy original, por cierto. Sí, y lo malo es que me confunden con comida constantemente. Pero, bueno, mirando eso, el nombre es porque a mí me gusta el pollo. O sea, como comida, ¿vale? Y luego la expresión aquí en Españita, ¿no? Que hay de montar el pollo, ¿no? Que es armar jaleo y tal. Y yo tengo algunas opiniones que, bueno, pueden discernir bastante de lo general. Con lo cual dije, bueno, pues me voy a llamar el pollo. Queda muy seco. Bueno, ¿y si...? ¿De dónde? De YouTube. Ya está. El pollo de YouTube. Aparcado. Genial. Y lo malo que al principio, imagino, hasta que te consolidaste un poco más en la plataforma, que al buscar ese nombre saldrían recetas. Siguen saliendo. O sea, buscan el pollo de YouTube y sigue saliendo una receta de pollo y limón. Eso no va a cambiar, al parecer. A mí me pasó un poco al revés. Que primero, cuando buscabas el nombre de mi canal, Unseñor de Logroño, te salían vídeos de Logroño. Pero luego salía mi canal y después, cuando ponías Logroño, porque no querías buscar mami, sino querías saber cosas de Logroño, te salía mi canal. ¿Qué es lo que pasa? Que donde más se busca Logroño es en Logroño. Entonces, le salía a mi canal, qué asco que un facha como tú sea lo que vea la gente cuando busca nuestra ciudad, que no sé qué. Pero bueno, los nombres, pues, se eligen al principio de prisa y corriendo y luego, pues, hay algunos que funcionan y otros que dan problemas. La verdad que sí, los nombres son encima. Es algo raro, ¿eh? Fijaros, el nombre de Nothergir, ese lo saqué porque, cuando ya os digo, empezaba con todo esto de los de internet, videojuegos online, soy un dinosaurio, evidentemente, lo siento, yo necesitaba un mote para los videojuegos, ¿no? Un nombre y quería algo épico, algo que sonara guay, ¿no? Algo tal y no se me ocurría nada. Entonces, hice lo de siempre, juntar palabras. Juntas palabras, pum, divides y al final te sale un nombre chulo y fíjate. Entonces, confirmamos que los gameplays que aparecen en tus vídeos son tuyos. Sí, todos son míos. Hay excepciones, ¿vale? Por ejemplo, los juegos de The Last of Us, cuando he hablado de ello y tal. Yo, evidentemente, no tengo la Play 4, ni me voy a gastar queriendo favos en eso. Lo siento mucho, no. Para eso tengo el ordenador, que es más eficiente y toda la pesca. Entonces, hay gameplays particulares que yo no puedo poner, pero lo de los vídeos normalmente, hasta tengo alguno muy particular, son todos míos. De hecho, los edito, los grabo, intento montar algunas escenas y, si puedo y más posible, intento poner los acordes al vídeo. En plan de, no, y esto le he metido un zasca no sé qué y se ve ahí en, pues, ¿sabes? Marotazo, por ejemplo, ¿no? Te quería preguntar también por Peppa y Pepe, que son los ejemplos que tú sueles utilizar para ejemplificar cosas. ¿Cuál es el origen? Bueno, a ver, podría darnos la versión moñas, ¿vale? De Peppa y Peppa, pero tampoco quiero estar aquí 40 siglos explicándose eso, ¿vale? Así que, resumen, es, necesitaba ejemplos y, pues, bueno, pues, tengo a Peppa y a Peppa, pues, por ahí, ¿no? Jugando con Salem, cada uno que se monte su película y, entonces, dije, bueno, pues, me voy a basar en vosotros. Entonces, necesito un ejemplo de una persona, ¿vale? Y un ejemplo, a lo mejor, algo bestia. ¿Para qué voy a utilizar? ¿A una persona real? ¿Para meterme en lío? No. Cojo a Pepe y a Peppa, los pongo y vosotros vais a ser mis marionetas. Pero os quiero, ¿eh? Yo quiero un poco de Peppa. ¿Les hago la vida imposible? Sí, parcialmente. A veces le doy cosas buenas, pero, Quick Pro Cubo este. Generalmente no, ¿eh? Bueno, Pepe a veces... Pero es que Pepe está todo el día con el martillo haciendo obras. Ahí a ti te conocí por la crítica a Fachaland, programa en el que yo participé, que era una muy buena idea, muy mal llevada a cabo. ¿Cómo se vio eso desde fuera? Porque, claro, desde dentro cada uno va a tener su punto de vista, pero desde fuera, ¿cómo se vio aquel desastre? Desde fuera he salido desde dos puntos de vista, a mi parecer. El primero, lo que viene siendo la serie en sí, era un desastre. O sea, sí que verdad que menos mal que Dalas intentaba dar un poco de salsello y tal, porque si no, ¿sabes? Veías a Javi haciendo... rompiendo bloques, ¿sabes? Aleatorios. Era el destructor de bloques aleatorios. No sé, desde fuera, como gameplay y tal, era divertido cuando hacíais alguna que otra trastada o había un poquito de desanseo, eso sí. Y luego estaban... la ida de olla, ¿vale? La ida de olla ya de... ¡Oh! Es que me has robado la zanahoria. Vale, que eso ya la siento por libertad de lo que surja, pero es que fue muy bueno, ¿sabes? Me has robado una zanahoria que luego me ha replantado, pero me la has robado, ¿sabes? O sea, se vio hiper, hiper, ultra, mega, gracioso ese punto. Y bueno, fue una corta historia, pero fue divertida mientras duró. Sí. Yo creo que hubo fallos de organización muy graves y que estábamos jugando a cosas diferentes. Vicky, por ejemplo, se dedicaba a hacer tartas y dejárselas a la gente en casa. Otros se dedicaban a hacer nepes gigantes en las propiedades ajenas. Javi se dedicaba a robarme a mí y yo me dedicaba a hacer zos. Entonces... Sí, no había mucho... Lo malo de esas series es que tienes que hacer un objetivo más o menos en común. O sea, cada uno puede ir a su rollo pollo, ¿vale? Pero tenéis que hacer un objetivo más o menos común en plan de... Oye, pero sí que es verdad que la comunidad de argentinos, de latinoamericanos, toda la pesca, es bastante de apoyar, ¿eh? O sea, quiero decir, está bastante unida, ¿no? Me parece que está un poquito más dispersa la española que ellos. Tú ves esos canales, por ejemplo, de salseo o de gameplays o de lo que sea, del otro lado del charco, y ves que están ahí a tope apoyando que si comentarios, aunque sean chorras, que si likes, que si todo, ¿sabes? Y los españoles somos más de... ¡Eh! No está mal, pero tampoco está bien. ¡Ah! ¡Ah! Bueno... Sí, la comunidad hispanoamericana es muy activa. De hecho, son casi la mitad de mi audiencia. Y en el caso de Vicky son la mayoría. De hecho, Vicky la ven más desde México que desde España. Siguiendo con la... A ti imagino que igual también, como tomas temas más... Bueno, la polémica es algo que al final interesa a todo el mundo. La verdad es que no lo sé. Soy una persona que está en YouTube, ¿vale? Haciendo los vídeos, pero tengo la misma idea de YouTube que cualquier otra persona normal y corriente que nunca ha estado en YouTube, ¿vale? O sea, soy un absoluto desastre. Menos mal que entre unos y otros, ¿sabes? Oye, no, mira, tienes que hacer esto, con esto mejoras, con esto... Si es por mí, seguís teniendo... O sea, los vídeos con mejor calidad, evidentemente, por eso, pues, tal. Pero lo que viene siendo etiquetas, títulos y todas estas historias es como... No me entero. No me entero. De hecho, en los vídeos procuro poner los menos clips posibles de la gente, a menos que yo sea que es gente de... Bueno, esta gente no se lleva la pinza, no mete strikes, ¿vale? Porque me da palísimo, ¿sabes? Tener que apelar algo y me da pánico. Soy la típica de... No, no, no quiero strikes. Obviamente, ¿sabes? Entonces, cojo, pongo a lo mejor una imagen o lo que sea y digo, mira, en tal minuto de tal vídeo, esta persona ha dicho esto. Y yo cojo y hago la transcripción, ¿sabes? Y yo digo, ha dicho... Sustituyó los insultos por traslaris, como todo el mundo ya sabe a estas alturas, ¿no? Y entonces así, si tengo que ir un poquito a cuello, es como... Voy a cuello, pero no me puedes hacer nada, entre comillas. Porque luego, aparte, también te pueden tirar los vídeos si les da la gana, aunque no hayas puesto nada de ellos. Pero bueno, en mi conciencia quedo tranquila, ¿vale? Porque tú eres dueña de gato, como yo. Que no sé dónde está estar haciendo algo malo, porque cuando uno hace ruido significa que está tramando algo. ¿Por qué salen? Evidentemente imagino que será por Sabrina y poques negros. Sí, evidentemente es porro de Sabrina. Es de ahí el gato negro, o sea... Encima también tiene las almohadillas de las patitas, las tiene también negras. Algo bastante curioso, porque era la primera vez que yo lo veía algo tan negro. He tenido otros gatos negros, ¿vale? No aquí, conmigo, en mi casita, sino en mi pueblo. Allí, y ellos correteaban niebras, ¿no? Pero nunca les había visto con las patitas ahí, también negras, y así como... Ay, salen, te quiero. Y básicamente es un buen gato, es un buen gato, ¿vale? Es un buen gato, lo que pasa es que tiene una historia triste. Tiene una historia triste, se lo encontraron en la calle, un día de lluvia, ¿sabes? Al lado de la madre muerta y él era nada. Era una cosita que apenas tenía unas semanas. Pillo un catarro, cuando yo lo adopté, pues... Venía con el catarro, venía malo y había que darle sus antibióticos, sus historias. Luego eso derivó un poquito en una neumonía. Había que seguir recuidando, muchos mimos, mucho tal. Y, bueno, pues salió adelante. Ya desde el primer día que vino a casa, me acuerdo que se cogió, se fue a la cocina, ¿sabes? Y se quedó debajo de una silla, en plan de, oh, Dios mío. Y yo me senté ahí a su lado y puse la mano así, esperando tiempo. ¿Algún momento me olisquearás la mano y seremos amigos, ¿vale? Pasó, me olisqueó la mano, se quedó ahí un ratito más y luego ya se hizo un poquito, justo el primer día, un poquito más amigo mío. Y justo en ese primer día, lo primero que hizo, evidentemente, porque es un gato, se plantó encima de la gama, en todo el medio. Me di cama, en todo el medio. Y fue como, no te puedo echar de ahí. Entonces yo me hice a un lado y me quedé en un lado, en plan, oh, Dios mío. Pero, ¿qué es esto? Y luego a partir de ahí, pues nada, es un gato bastante obediente, conoce varias órdenes, ¿no? Súbete a la espalda, arriba, abajo, dame la patita. Parece un perro. También, si le tiras un palo, va a buscarlo. O sea, ya lo habéis visto a veces también en fotos, que puede quedarse perfectamente en mis hombros. Y se queda ahí, yo puedo correr y él se agarra. Tiene permiso para agarrarse, perfecto. Pero luego hay momentos en los que digo, salen, no. Uñas ya demasiado largas, eso ya trasciende demasiado abajo, ¿vale? Así que, pero por lo general es un buen gato, también ejerce despertador. Saben mis horarios, entonces, es precavido. Porque yo no tengo, precisamente, mejor despertar del mundo, ¿vale? Soy muy de, déjame, cinco minutos más. Entonces, a veces me viene, me hinca el morro aquí y yo, quita, salen, por favor, déjame, ¿sabes? Y le doy así. Y le hago así, aparto suavemente. Y él insiste hasta que, miau, miau. O sea, es un buen despertador también. Buen gato, buen despertador, buen loro, buen perro. Tengo la superoferta del día, ¿verdad? Sí, porque tu gato además hace ruidos de pajarito. Sí, el pur. Sí, 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 mi gata no hace ese ruido, pero mi gata sí hace despertador. Y encima es que tiene una virtud, es capaz de destruirme cosas. Que si eso lo hubiese hecho otro ser, yo entraría en cólera, modo berserker, y acabaría con esa alimaña que se dedica a destruir mis cosas. Pero, como tiene la cara adorable, la nariz rosa y me mira así, pues entonces se me pasa el enfado y se sale con la suya. Pero sí, a mi gata no me la puedo poner en los hombros porque pesa 5 kilos. Sí, ya he visto que, oye, la virgen, salen, sí, es verdad que pesa 4. Pesa, solo es un kilo de diferencia, pero claro, ya cuando están los hombros es como, ay, hijo mío, menos mal, menos mal que yo soy una persona fuerte, ¿vale? O sea, si hago, soy adorable, pero también soy fuerte, con lo cual, venga, ok, te dejo estar ahí, pero, claro, luego hay momentos en los que es como, no te aguanto más, lo siento, abajo. Los gatos yo creo que, si son tan abundantes, es porque han sabido hacerle chantaje emocional a los humanos. Esa es su estrategia. Hombre, por supuesto, pero también nos ayudan mucho. Desde que tengo a Salem justo ahí en casita y demás, he aprendido a ser como por 4 veces más organizada. ¿Sabes por qué era típico? A lo mejor dices, va, he terminado de comer, no sé qué, tal, voy a dejar el plato ahí, y luego en una hora ya lo friego, ya hago tal, con un gato no puedes hacer eso, evidentemente. No puedes, no puedes. Es como, no, porque o el plato se va afuera o lo que hayas dejado encima también. Tienes que coger y hacerlo todo al momento. Entonces, claro, tú imagínate a Salem con, por ejemplo, cuando viene mi madre a lo mejor, pues, ella tiene la manía, ¿no?, de se quita un anillo o lo que sea y lo deja, pues, encima de la encimera, ¿sabes? Yo sé que eso no lo puedo hacer yo, porque si no viene él y dice, uy, objeto nuevo, brillante, y ahora encima rueda. Te quería preguntar también, volviendo al tema de tu trayectoria en YouTube, por el saludo de tu canal, Dumpi Dumpi, Dundun, ¿cómo surge? Si te digo, no me acuerdo, ¿me crees o...? Sí. A ver, creo recordar, vale, y esto es hablando de pollo memoria, creo recordar que leí o me dijeron en algún lado que tienes que tener como algunos sellos, ¿no?, unos sellos que te reconozcan y te identifiquen. Entonces, yo pensé, vale, pues, tengo que hacer uno, tal. Y hay una canción que es un remix, a mí me gusta mucho Winnie the Pooh, soy súper fan, tengo 25 peluches, mi vida gira en torno a Winnie the Pooh, ¿vale? Y entonces hay una canción de Winnie the Pooh, que es un remix, que justamente en el remix sacan un fragmento de mi película favorita de Winnie the Pooh, ¿no? Y en ese fragmento dice Winnie the Pooh, Dumpi 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 Dumpum. Y entonces, yo cogí y pedí a un amigo, oye, hazme unos acordes, no sé qué, tal, yo pongo la voz, tal, lo modificamos un poco y pa'lante. Y de ahí surge, básicamente, he juntado para hacer mi sello algo que me gusta mucho con, pues, algo que yo identificaba, pues, como medianamente adorable, un poco acorde al canal, ¿no? Y ya está. Lo del sello te puede salir muy bien o muy mal. Yo cuando empecé a mirar el tema de analíticas, porque yo hice lo mismo que tú, o sea, yo recuerdo en un podcast, porque yo soy un spin-off de Libertad lo que surja, yo salgo de su canal. Recuerdo que una vez estábamos haciendo un podcast y me presentó y le digo, y digo yo, saludes, señoros, es para hacer la coña, ¿no? Pues, cojo, digo, los señoros, que decía Leirán Chubarela, y el saludo se lo digo en inclusive. Y ya lo dejé para mi canal, pero ¿qué es lo que pasa? Que me reventaba la retención de la audiencia, porque había gente que escuchaba eso y cerraba el vídeo. Y tuve que dejar de decirlo para conseguir aumentar la retención de la audiencia. O sea, imagínate, que eso te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Queda original, pero pollo. Pero pollo. Necesitaba hacer unas explicaciones y necesitaba que alguien me preguntara, ¿sabes? En plan de... Era como... Necesito que yo me pregunte esto, pero no puedo hacer yo la pregunta, porque es que queda cutre, queda mal. Y entonces dije, bueno, los peros valen para todo, ¿no? Pues, pero pues ya alcanzó y luego ya digo yo lo mío y aparcado. Son historias cortas, ¿no? De cómo surgen las cosas, pero bueno. No, pero está genial porque yo creo que tienes muchísimo humor y además tus vídeos están muy bien hechos a nivel de estructura de... No sé si trabajas con guión o lo vas elaborando tú por tu cuenta, pero he ido súper bien y los ejemplos que le dices son muy certeros. O sea, ahí hay un muy buen trabajo. Y los descargos cómicos que metes con esas frases, con Pepe y Pepe y tal... Bien. Bien, bien. Me alegra que guste. Y sí, trabajo con guión porque si no soy... Me voy, me voy por las ramas. Y los guiones tienen, o sea, absolutamente todo. Los chistes, las imágenes, todo. Y yo cuando lo estoy narrando tengo que estarlo leyendo. Entonces, mi vista automáticamente tiene que ir saltando las partes que yo he puesto de... No, aquí foto, aquí esto, aquí tal, no sé qué. Y hay veces que se nota, en algunos vídeos se nota, rara vez, pero se nota que a veces como que me cuesta decir una palabra porque yo voy más adelantada de lo que tal y me quedo bizca, básicamente, ¿sabes? Y colapso y se me traba un poco y no tengo la palabra y es como... ¿Podría repetir todo esto? Nah, paso. Nadie notará. Un poquito de música más alta y... La vieja confiable es oír la música cuando el audio va mal. Es que es así, ¿sabes? O sea, porque solo es una palabra, ¿sabes? Tú imagínate haber grabado ocho minutos, ¿sabes? O dos o tal, porque a veces es un fragmento, ¿vale? Por aire o lo que sea. Y por una palabra, ¿tenía que repetirlo todo? Es como, no. Porque luego, claro, si rehago ese fragmento solo, ya me cambia la entonación. ¿Sabes? Ya no... Entonces, como queda mal. Y es que, no, no, no. Hay que repetirlo todo, tal, o dejar la palabra. Dejo la palabra. Pues imagínate si en lugar de hacer una grabación de audio, tuvieses que hacer la grabación en vídeo. ¿Ves? Por eso yo pongo gameplays. Algo que me ahorro. Eso es muy inteligente. Mucho más de lo que parece. Porque al final, la gente lo que quiere es ver algo que se mueva, algo interactivo, tal, igual. Créame la atención. Y si ya tienes que actuar, además de estar interpretando con la voz, es muy complicado. De todas maneras, decirte que yo tengo solo de estructura de guión cuatro folios de Word. El guión en blanco, antes de agregarle todas las cosas, ya son cuatro folios. Madre de amor hermoso. Sí. Que te digo que yo también sin guión no funciono bien. Yo los guiones los tengo ya estructurados. En plan de, vale, tres folios de Word, X puntos, son los ocho minutos. Sabes, esto es lo cierto, gente, pero tampoco quiero hacer mis vídeos eternos porque no me gusta, no me gusta. Mucho tiempo hablando y no. Y mucha edición. Y ya hay colapso. No se puede tener todo en esta vida. Eso de decir, a ver, tengo que recortar para que me quede más breve y pensar qué es lo menos importante o qué es lo que puedes quitar y quitarlo sin que le quite contexto lo que viene detrás. Eso es súper jodido. Es mucho más. Agregar, bueno, pues puedes desarrollar un poco más, dar más contexto. Eso no hay ningún problema. Ahora, quitar para que te quede corto, eso es súper complicado. Eso es mucho. Pues si no te vas ya 20, 30 minutos y eso es mucho. Sí, y aún encima que tienes, cuando quitas algo tienes que quitarlo a conciencia y no dejar nada tal y revisarlo varias veces. Porque, por ejemplo, con el resumen que hice de debate de Roma Gallardo, que me quedó de 20 minutos, 5 horas en 20 minutos. Soy muy buena resumiendo, gente, ya lo sé. Eso sí que hasta ahí hemos llegado. Sí, verdad que hubo como 20 minutos que tuve que recortar. O sea, el vídeo en sí habría durado 40 y fueron 20 que los tuve que quitar porque digo, no, es muy largo, no sé qué tal. Vale, recorto de aquí, recorto de allá, no sé qué tal. Y al final queda que no se notan esos 20 minutos extra. ¿Sabes? Pero eso también son horas en plan de, ah, Dios mío, qué he hecho, la he liado. Demonios. ¿Qué carrera tienes o estás estudiando? O lo que sea equivalente. Gente, yo creo que esto ya lo he dejado bastante claro durante muchas veces. Y es que estoy volcada día sí y día también. El pollismo es la respuesta a todo. ¿Sabes? Carrera del pollismo. Estoy día sí y día no intentando gobernar el mundo. Yo creo que, de verdad, es muy complicado no saber esa parte de mí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Excelente respuesta. Muy bien. Luego pregunta por aquí, Eñe. ¿Qué se siente al ser la única persona razonablemente sensata de Marental Advisori? La verdad es que ser yo la más cuerda, no sé yo, no sé yo, hasta qué punto sí, hasta qué punto no. Porque si yo soy la más cuerda, oh, Dios mío, ¿qué estamos haciendo en Marental? Nos hemos juntado muy mal gente. Está muy entretenido, es muy buen programa, además. Hacéis, os complementáis muy bien. Y Vicky se ha ofendido. Oh, Dios mío, no, vais a generar salseo, no. Luego hay otra pregunta un poco más turbia, que es, ¿por qué te gusta tanto matar personajes en los videojuegos? A ver, bueno, es divertido, ¿no? O sea, queda un poco psicópata, ¿no? Pero tú imagínate, el típico personaje que es lerdo. O sea, lerdo, absolutamente lerdo, que dices, no sé por qué te estoy haciendo sobrevivir. No lo sé, no lo sé, porque eres demasiado lerdo. Es que a los dos minutos ya tendrías que estar muerdo. Pues a veces, a veces, si veo que tengo la oportunidad de hacerlo, es como, ah, ¿para qué? ¿Para qué te voy a...? No, te voy a ahorrar el sufrimiento. Y ya, te han iniquido y yo me quedo feliz, ¿no? También a veces es por ver las escenas, ¿eh? Que conste en acta. Porque hay juegos que tienen escenas en los que, pues, a peña muere, ¿no? Y yo quiero verlas. Suena un poquito morboso, ¿no? Un poquito turbio también, pero bueno. A ver, por ejemplo, las escenas de los Fatalities del Mortal Kombat son una pasada. Y luego también hay que distinguir entre los videojuegos y la vida real. De igual forma que hay que defender, hay que distinguir entre las series, el cine y la vida real. O sea, que si te gusta hacer algo en un videojuego, no implica que tú quieras hacer eso en la vida real. Porque yo, por ejemplo, en los Sims he hecho auténticas burradas, pero locuras. Desde hacer gente horrorosamente fea y empezar a reproducirlos entre ellos. Para ver cómo son los hijos hasta ir seduciendo a jardineros y asistentes para ir matándolos y de distintas maneras. Emparedándolos, metiéndolos en la piscina y vendiendo la escalera, incinerándolos. Y eso no quiere decir que yo sea un sociópata que en la vida real haría eso. Es un juego. Yo jugaba a los Sims para montar líos amorosos, ¿sabes? Me montaba yo la casita. Y entonces cogía a Pepe y a Pepa y a una asistenta. Y decía, vais a tener aquí un triángulo amoroso impresionante. ¿Sabes? Pepe liándose con la asistenta, no sé qué. Pepa enfadada, te perdono, no sé qué tal. Luego al final, que si trío, que si no sé qué. Fascinante. O sea, yo me montaba mis películas amorosas. Esa era mi vida en los Sims. Películas amorosas. ¿Deberías sentido a una serie de gameplays de los Sims en tu canal de videojuegos? Sí. Vamos, yo, a ver, se me da, no sé si decir bien, porque a lo mejor quedé egocéntrico, ¿no? Pero se me da bien inventar historias. Tengo también en el canal del pollo una sección que es de cuentos, que yo narro. Yo me monté mi película y tal. Lo que pasa es que visualmente, pues, no puedo ahora mismo la calidad que a mí me gustaría, ¿no? Pero son trozos de cuentos, cuentos cortitos, muy cortitos. Entonces, me gusta inventar historias. Si en algún momento en el canal de gameplays me diera por editar, porque tengo muchas cosas que editar en el canal de gameplays, tengo horas de videojuegos que hará un año, que los grabé, un año, y están ahí, sin editar, echando polvo en el ordenador. Y es como, ay, qué presa. También juegos del LoL, partidas del LoL que he grabado simplemente para editar y hacer montajes así guapos, no sé qué tal. O sea, entonces, una serie con historias así y tal, perfectamente se han encima. En el canal de gameplays se puede ver que incluso en los videojuegos que ya vienen con una historia predefinida, yo me monto mi película. Es que es impresionante. ¿Quién ha jugado al Vice City o al San Andreas o cualquier videojuego similar para hacer las misiones que te vienen preparadas? Nadie hace lo que el juego te pide que hagas. Todo el mundo se pone a inventar. Incluso el Minecraft, que es un juego de construcción. Los aldeanos no te dan experiencia por matarlos. Y la gente mata aldeanos. El juego te desincentiva que hagas esto. ¿Cómo es tu técnica para analizar debates? Es un poco compleja. O sea, primero me veo el debate a pelo, ¿sabes? O sea, tal cual surge el debate, me lo veo entero, tal. Luego le doy una segunda vista en la que voy cortando, ¿vale? Las partes que yo considero esenciales. Una vez tengo esa lista de partes esenciales, selecciono en plan de esto me parece más interesante que esto, no sé qué, tal. Hago un guión sobre lo que yo quiero decir. Y para eso me veo una tercera vez el debate, ¿vale? Para formar mi opinión de quiero estructurarlo de esta manera, tal. Lo estructuro en el guión. Y luego, a partir de los clips que ya he seleccionado, no sé qué, y lo monto y para adelante. Es decir, si en el debate de Roma Galeardo fueron 5 horas, estuve 15 horas con el debate. 15 horas de nóminas. Sí. Lo que pasa es que ya he partido con ventaja porque me lo vi desde el principio. O sea, según el directo, yo me lo vi. No es como después, a posteriori, con lo cual me arrogo horas, la verdad. O sea, yo debatí 5 horas con el nóminas y te compadezco. ¿Debatís 5 horas con el nóminas? Sí. ¿Cómo aguantaste? No, no aguante, perdí los papeles. Es la única persona que me ha hecho perder los papeles en directo. Oh, Dios mío. Y sacarme a mí de quicio es muy complicado. O sea, yo soy una persona muy calmada, muy sosegada, muy dialogante, que intenta por todos los medios que no haya escalada en la discusión, buscar puntos de encuentro, no hubo manera. Si hay una ponémica que yo me la he perdido, es muy larga y tal, entonces me la tengo que ver de principio a fin. Y es como, uf, madre de amor hermoso. Y entonces de ahí ya voy seleccionando qué es lo que quiero decir o qué es lo que quiero opinar y cómo enfocar yo las cosas. Lo único malo es que soy yo, ¿sabes? Entonces se me ocurre, a lo mejor la polémica ha sucedido ayer y yo podría tener el vídeo mañana, ¿vale? O sea, el día siguiente lo podría tener. Pero se me ocurre un chiste mientras estoy editando y digo, buah, esto quedaría fantabuloso. Nadie se va a dar cuenta, pero quedaría fantabuloso. Y entonces me pierdo 5 horas haciendo ese chiste. Entonces ese vídeo, pues, termina saliendo dos días más tarde. Por lo cual, para el tema de las polémicas y tal, que tienes que estar más o menos día a día, no sé qué, muy puntual, ¿no? Pues, pollo desastre. De verdad. ¿Qué futuro crees que va a tomar tu canal? ¿Y vas a innovar o vas a crear una nueva sección o vas a improvisar en algo o vas a continuar con la línea que la han definido aquí muy bien, de humor y ternura? Hombre, en un futuro, uf. O sea, por un lado, yo ya he orientado más o menos el canal a lo que quiero, que es, yo doy mi opinión de cosas. Tanto puede ser películas, videojuegos, polémicas o temas de sociedad. Y por extra, curiosidades. Donde más querría meter caña a lo mejor esas curiosidades, porque serían vídeos más cortitos, más, bueno, más cortitos. Entendamos lo de cortitos, por los ocho minutos, monetizables, ¿vale? Y lo siento, gente, esto es así, ¿sabes? Pero más curiosos, más estilo a lo mejor lo de Triline, ¿no? Y toda esta gente que eso me flipa muchísimo. Son vídeos que yo me como constantemente. Entonces, como me gustaría también enfocar un poquito por ahí. Un poquito. Pero, y luego ya están, aparte de las historias y tal. Yo sé que me gustaría que tuviera más tal, porque me gusta escribir. O sea, soy una persona que me gusta mucho el teatro, me gusta mucho escribir, me gustan esas cosas. Me gusta inventar, obviamente. Entonces, me gustaría mejor, pues, algo más profesional en ese aspecto, ¿no? Las típicas historias estas de animaciones que se ven, ¿no? Que son proyectos de cine de curso, que tú te ves en YouTube y no sé qué tal. Pues de ese estilo, ¿sabes? Eso me gustaría mucho llevarlo, pero con mis ideas, mis cosas. Eso sí, en un futuro. Ya, con tiempo y la calla. O sea, ya estás pensando en todo el trabajo que se lleva, que sí. Sí. Ahora, fíjate, la animación de Martellito de Pepe de, no sé si fue el último vídeo, fue como, bueno, ya no voy captando cómo hacer las animaciones más rápido, más eficiente y tal, pero sigue siendo un absoluto peñazo. ¿Sabes? O sea, es horrible. De hecho, hay un vídeo que no he sacado porque dije, no, me parece un poquito demasiado que, no. No, ¿sabes qué tengo hecho desde, no sé si ya es estas navidades o ya del año anterior a estas navidades? Ya no me acuerdo, pero es hace un porrón de tiempo. Es un vídeo totalmente animado, ¿vale? O sea, totalmente animado con sus chismas, con su tal, mientras yo narro las cosas y tal. Y me acuerdo que fue un peñazo hacerlo porque era frame por frame hacer las cosas. Y yo no tengo experiencia, no soy animadora, entonces yo lo hago de la forma arcaica, ¿sabes? Dibujito aquí, dibujito allá. Entonces, que ahí tenga experiencia, evidentemente, y sepa cómo se hacen esas cosas, pues a lo mejor lo que a mí me ha llevado 40 horas, ¿vale? Pues a esa persona le lleva a 10. Pero sigue siendo acá. Es que mínimo para que quede potable debería de ser, generalmente, lo que se hace para ahorrar tiempo, porque es que si no, no se podría, necesitaríamos un estudio atrás. Es eso, lo que has dicho tú de frame por segundo más o menos, que sea distinto del segundo siguiente. Pero para que quedara realmente bien habría que meter 24 por segundo. Que eso es una barbaridad. O sea, 24 ilustraciones diferentes para cada segundo del vídeo. O sea, si ya te vas a un minuto, dices, igual tengo que estar trabajando una semana y media, dos, metiéndole 12, 14 horas al día, todos los días, para tener un minuto de animación. No, 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 yo a eso, gente, lo siento, pero a tanto no llego. A menos que me pusiera a estudiar particularmente la animación y me dieran algo mascadito para poder hacerlo así, es imposible. Entonces, arcaicamente. Jaleo, muchísimas gracias por hacerte miembro. Bienvenido a la nobleza, que es el nombre que le he querido poner a... No se me ocurrió nada mejor, delegué a mis suscriptores que son bastante cabrones. Y decidieron que mi comunidad se iba a llamar la nobleza. Oye, pero eso es un nombre bastante chulo. La nobleza se lleva bien con el pollismo, entonces ya es como perfecto. Tengo una pregunta de Andrea, que también salseante hacia Lada, Vicky y Valentina. ¿Por qué eres la más adorable del Marental Advisori? Porque tengo un dito. ¡Ah, no se ve dito! Madito sea, bueno, pero tengo un dito. Con cascos. Nada, mira, es una cuestión de... O sea, a ver, la persona es de una manera y tal. Y yo siempre... Creo que lo tuiteé ayer. No me acuerdo, pero que sí. Ayer, por ejemplo, puse una foto mía de pequeña, ¿no? Que tendría a lo mejor cinco años, una cosa así. Y una foto que no me hice hace mucho tiempo, hace poco, cuando me regalaron un peluche de tigre. Oye, punto de eso, ¿vale? Y entonces veías exactamente la misma cara, ¿sabes? Un poco más vieja, evidentemente. Pero era la misma cara, la misma sensación de felicidad y tal. Entonces, siempre he sido así, ¿vale, gente? Siempre he sido una persona que le gusta alegrar a los demás, que le gusta tal. Evidentemente me enfado. Tengo mis cabreos, tengo mis... ¿Quién no los ha tenido? Hombre, por favor, no soy perfecta. Por lo general, siempre intento, pues, dar lo mejor de mí y que el resto de las personas se sientan a gusto a mi lado, como el gato. Sí, hacer de soporte para los demás es muy importante. De otras formas, no te imagino cabreada, también te lo digo, ¿eh? Me parece algo inconcebible. De hecho, recuerdo que una vez en un mar en tal y dijiste una palabrota y eso ya me parece... No puede ser. No me acuerdo qué fue lo que dijiste. No sería lo de Edito, ¿verdad? No sé. A mí me causó una disonancia. Digo, no puede ser que esto haya ocurrido. ¿Cómo es posible? Porque, claro, tú tienes a Vicky y a Lada, que hablan como piratas, que están todo el rato diciendo palabrotas. Valentina, a veces también, no tanto, pero tú nunca. Y de repente dijiste una palabrota y dije, yo no me lo puedo creer. ¿Esto ha ocurrido? Ay, Dios mío, solo se me ocurre lo de Edito porque aún encima con las palabrotas intento... O sea, desde hace un par de años ya intento limpiar mucho el lenguaje. Tuve ese principio de mi canal y... Ya no hablo de Denobergi, sino de Coyo y ya ves que con mucho pronuncio lo más ínfimo, ¿vale? Pero no por mí, sino por lo que estoy leyendo, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, todos los de tuyo, traslarí, patata, cualquier cosa que no resulte nada ofensiva, porque es eso, quiero limpiar mi lenguaje, ¿no? Ahora, evidentemente, efectivamente, peroné, peroné. El peroné, por ejemplo, viene porque yo en su día me rompí la pierna. Entonces, estoy hasta el peroné izquierdo de las cosas. El izquierdo es el bueno, el derecho es el malo, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, como solo me queda uno, pues bueno, eso que hay, eso que tengo. Sobre todo en directos, en vídeos, en vídeos evidentemente sí, porque hago yo el guión. Y en los directos procuro absolutamente, a veces a lo mejor se me puede haber ido, ¿sabes? Sobre todo en los gameplays, en los gameplays de Twitch, se me ha podido ir alguna vez. A lo mejor, pues bueno, he dicho, pues pues basura, ¿sabes? Cosas así, ¿sabes? Y es como, oh, Dios mío, ya la he liado. Y hay veces que me dan ganas de borrar ese chisme solo por eso, en plan de, ¿por qué se me ha escapado? ¿Qué es lo que hay mal en mí? Luego me doy cuenta de que eso es todo antinormal, ¿sabes? A ver, si estás en el LOL, estás a punto de hacer un pentakili, y te matan de forma guarra y rastrera, es normal decir una palabrota. Y con el tipo de contenido que hago yo, de política, también intento, yo también soy una persona que intenta no decir palabras malsonantes, sí que digo más de las que debería. Y mis padres no me educaron para eso, o sea, eso. Culpa mía. Pero yo, por ejemplo, no me acuerdo qué noticia estaba comentando, y me puse a insultar al presidente del gobierno de forma muy fea, y luego rectifiqué, pero a veces es inevitable decir una palabrota. Eso yo lo entiendo, porque hay algunas cosas que te dices... De hecho, el LOL es un juego que intento no tocar, no me he atrevido a borrarlo, pero intento no entrar, porque eso es una máquina de procrastinar y de que pierdas el tiempo a lo loco. Quedarás con esta frase, de la cárcel se sale, de todos sus sitios se sale, del LOL no. El LOL es el peor que te puede estopar, y sí que es verdad, es una comunidad muy tóxica, ¿vale? O sea, muy, muy tóxica. Sí que es verdad que, uff, hace a lo mejor... ¿Qué te diría yo? Porque yo llevo... Estamos en los 6 o 10, no sé. Llevaré 7 años jugando a lo mejor, 7, 6, no sé, por ahí, por ahí estará. Y sí que es verdad que antes, evidentemente, yo soy una persona competidiva, ¿vale? O sea, en lo que hago no me gusta perder si es un videojuego. Si es otra cosa, pues a lo mejor me da igual, porque... Pero en un videojuego me gusta ser buena, si yo considero que puedo serlo. Y entonces, en esa época del LOL, tú imagínate, empiezas ahí y tal, vamos, toxicidad pura, en plan de... Es que eres un novato, pero ¿qué haces en vielo? Incauto, no sé qué. Fuera de aquí. Hoy, por ejemplo, Andrea, creo que está de testigo, creo que está de testigo que yo era el LOL, yo no digo nada, como mucho les doy explicaciones de... Oye, yo no he ido a tal lado, porque tú has cometido este error. No flameo, solo te estoy diciendo la raída. Ya está. Pero es lo único que me invito, y toda pierda o gana la partida, yo estoy en mi misma onda, en mi mismo... Bueno, pues otra partida. Sigamos perdiendo el tiempo, porque es mi pasatiempo favorito. ¿Qué opinas del Age of Empires 2? A mí me gusta mucho. Todos los... Bueno, los Age of Empires y tal. Había también otro... Ah, se me ha olvidado el nombre. Pero eso también cuando empezaba esto, un poquito de lo de internet. Ay, Dios mío, que tenías varias facciones y un héroe. Cielo, se me ha olvidado el nombre. Me quieren ir a Imperium, pero creo que no era Imperium. O igual sí. Sí, sí, creo que es el Imperium. Creo que es el Imperium. Que había 1, 2, 3, 4 y 5, si no recuerdo mal. Yo tuve el 3. Juegos de esos, yo me los he comido todos. Me los he flipado. Y precisamente en ese... Ese es el único, el Imperium, en el que jugué online en plan un poco competitivo. Con equipos, no sé qué, toda pesca, tal. Es el único. Luego el Age of Empires. El cazo, o sea, me encantó. Y todo, recuerdo, comenzó por el ZAR. ZAR, Sky, Warrior, Ray y Arturo. Que fue el primer juego que tuve de ese tipo, tal. Y bueno, evidentemente, te he dicho antes que en los Sims yo me he montado mis películas, ¿no? Pero, vaya, ¿cómo vas a montarte tu película en un juego que no, 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 no puede ser? Pues sí, me he montado mi película. Yo me cogía mi facción. Normalmente cogía a los chinos. Simplemente por el Ninja, que podías hacerte invisible y tal. Y cogía y dejaba que ellos, o sea, el resto de... Me destrozaran, ¿sabes? Y yo me montaba mi película con dragones, no sé qué. En plan de, vamos a resucitar todo el Imperium, no sé qué, tal. Sí, no es el Imperium. Ese juego que tú dices, no sé cómo se llama, también lo he tenido, también he fricado a ese. Y había asiáticos, había europeos y creo que había egipcios o algo de eso. Que eran tres. Y que tú ibas subiendo y al héroe le ibas metiendo cosas y le ibas chetando mucho. Que había Ronins, había con la facción asiática. Estaba muy... Yo te digo, no me acuerdo del nombre. Sé que era, o estilo Imperium o algo así, porque tenía también romanos, tenía tal. Y lo principal era el héroe, ¿sabes? Era el héroe que tú era el que en competitivo, ¿vale? Lo chetabas mucho porque si tú chetabas al héroe, las tropas automáticamente pasaban de nivel 1 a nivel 50, ¿sabes? Y estaban súper bien. Entonces, era lo que te importaba. Y luego eso, empecé con el Zare Scaribur y la estrella de todos los videojuegos que yo jugué fue de... ¿Cómo se llama? De Ron Total War. Que ese fue, vamos, la viciada máxima de... De hecho, aprendí historia a base de jugar ese videojuego. ¿Para qué no me digas que son malos los videojuegos, corcho? ¿Sabes? Yo con el Civilization y con los Six of Empires he aprendido un montonazo de historia. ¿Qué juegos me gustan más, no? Si unos que tengan historia, unos competitivos y tal. Soy un remix, gente. Soy un absoluto remix. Los juegos que más me gustaría jugar son juegos que me dieran miedo. No hay ninguno que me dé miedo. Igual que las películas, con lo cual, F por mí. ¿Me gustan los juegos competitivos? Sí, muchísimo. He jugado a las Chao durante muchos años. He jugado a LoL durante muchos años. Pero siempre soy la del medio. Siempre. O sea, no soy muy mala ni muy buena. Estoy siempre en el maldito medio. Con lo cual, me frustra bastante. Y luego hay juegos que tienen un 50-50. En las Chao, por ejemplo, cumplía más o menos 50-50. Porque era un juego de estos típicos como WoW y demás que interactuaba con otra gente. Bueno, pues ahí yo también me montaba mi película romántica. Gente, ¿cómo no? Con personas reales, evidentemente. Yo decía, estos dos están aliados, fíjate. Y había bodas, había tal. Te podías comprar esquís de bodas, tal. O sea, yo me seguía con toda mi película. En resumidas cuentas, hago lo que me da la gana con los videojuegos. Hay un juego competitivo, le meto romance. Hay un juego de romance, le meto competitivo. Pero entonces te tiene que gustar el Minecraft, que puedes hacer lo que te dé la gana. Sí, me gusta mucho. Y tuve una época de... Bueno, una época, en fin. Una época de estar así, pero afuera de Minecraft, tal. Sobre todo cuando empecé a ver a Dream. Pero hacía speedruns, ¿no? Y a lo mejor en 20 minutos el que terminaba el juego. Y yo también quería, ¿sabes? Y le copiaba todos los movimientos. Lo que pasa es que yo tardaba mi hora, ¿sabes? En una hora terminaba en Minecraft. Sí, en una hora. En unos 20 minutos de él. Y eso me frustraba. Porque es como, ¡otra vez, maicita sea! Plague Inc. No sé si lo has jugado. Sí, sí, sí. De hecho, en un vídeo te hice un gameplay en el que extendía el pollismo. Yo me lo bajé, eché 4 o 5 partidas, me aburrí y lo quité. Pero conseguí mi objetivo. O sea, el objetivo del juego lo conseguí. Sí, yo también. O sea, jugué varias partidas y de vez en cuando, pues, para algún gameplay o para algo particular, lo cojo y lo uso, ¿no? Pero la verdad, al principio, pues, te lo dan un poco también para que lo puedas conseguir, no sé qué tal. Bueno, sí hay cosas difíciles. A veces, como que se trunca mucho y dices, pero esta población, ¿era lerda o no? ¿Sabes? Porque al principio muy lerdos todos y de repente todos muy listos. ¿Qué ha pasado aquí? En el Plague Inc. hay que ser muy sibilino. O sea, no puedes desarrollar cosas malas para la gente bajo ningún concepto porque entonces los científicos se ponen a buscar la cura. Tú tienes que ir a... Voy a transmitirlo con los pájaros. Voy a transmitirlo con los ratones. Sí, despacito, despacito. Y cuando ya ves que hay mucha gente contagiada, dices, ahora sí. Ahora sí, ahora con lo tocho. Fallo respiratorio, fallo cardíaco. Es que YouTube era súper turbio en sus orígenes. Hombre, un turbio, ¿se permitía todo? Sí, 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 sí. Y ahora hemos pasado a un grado de puritanismo brutal. También es que hay un doble rasero porque yo me enteré de que a las chicas de The Bermud, que son terfas y tienen un discurso totalmente transfóbico, que atacan siempre a los trans, que atacan también la figura del varón, que atacan a los heteros, de un discurso de odio, resulta que los están financiando un montón de marcas, incluida Paco Rabanne, pero marcas de pasta, ¿vale? Y les dan dinero. Pero luego, claro, YouTube, a canales como el mío, no, te desmonetizo, no por nada, sino que es que las marcas no se quieren anunciar en tu contenido, porque no quieren que les vinculen a tus ideas. O sea, eso es curioso cuanto menos. No se pueden vincular a mi contenido, pero sin embargo los puedes vincular a dos terfas que se dedican a insultar a los transexuales, insultar a los hombres, insultar a los heteros, que las han pillado con el carrito de los helados, que prepararon un pitote en una discoteca y encima intentaron perjudicar a la discoteca. Y eso sí, eso sí lo puedes financiar con marcas, pero lo de los demás no. Y es en plan... Y todo por culpa de una sociedad, en plan de las marcas al fin y al cabo, sí que es verdad que se mueven por los discursitos, ¿sabes lo que te quiero decir? Necesitamos que la gente nos vea, vamos a ver qué será lo que está bien o esto, pues venga, pues parante, no sé qué tal. Lo único que, claro, en el caso de estas, me parece flipante que lo de ser... Terfa se llama, esté bien visto por las marcas, cuando creo que nadie apoya eso, ¿no? O sea, creo yo, vamos, no sé. Sí que es verdad, el feminismo, por ejemplo, se vende de una manera, no sé qué, qué tal, que la gente puede comprar, ¿sabes? Y lo que está bien, entre comillas, es ese discurso. Ok, entiendo que las marcas compren eso, pero lo otro... Claro, es que, a ver, lo lógico es pensar que una persona que se mete con los transexuales, con los hombres y con las personas que sean heteros, no le van a comprar el discurso, pero luego es que te das efectos prácticos y tenían casi 300.000 seguidores, 750.000. O sea, estamos hablando de casi un millón de seguidores, un millón de personas que legitiman ese discurso. Entonces, realmente, hasta cierto punto sí que está bien visto por una parte de la sociedad y es muy lamentable. Sí, pero bueno, es lo que hay. Fíjate, por ejemplo, con lo de Esti. Soy una pringada de Esti. La muchacha esta que en la entrevista está con los de la fábrica, ¿se llaman? Sí, sí, Gabriel Rufián. Lo que dijo, ¿sabes? Tú eso... En tu casa pienso lo que te dé la gana, ¿sabes? Cada uno en su caso pensará lo que tal. Pero hay cosas que ante público no puedes coger y soltar como quien suelta, yo qué sé, una patata. ¿Sabes? No puedes, es inviable. Tú imagínate si en vez de decir lo que dijo, hubiera dicho lo de la parte contraria, ¿sabes? El deseo a la parte contraria. O sea, ¿cuánta gente en las redes nos habría? Pero más, ¿eh? Porque ahora alguien se ha... Supongo que los de ese bando, no sé, pero se ha movilizado un poquito. Pero si llegase con un discurso feminista o lo que sea, ¿cuánto como habría tenido eso? Desde el inicio, ¿sabes? Pues sí. ¿Qué barbaridad habría sido si... No sé cuándo fue. Pero a cuentas como vosotros, que estéis más en política, no sé qué, tal, os intentan censurar las cuentas. Nos dan verificados. Hostia, se monetizan el canal, no sé qué. Y luego llega ella, dice eso y es como... Personaje, yo qué sé. Sí, y lo peor de todo es que si te das cuenta, soy una pringada, ganó un poquito de notoriedad con la crítica que le hizo a los Jotapel y rojo, pero no mucha. Cuando ella se hizo famosa y cuando la llamaron para el programa de I1 y todo eso, fue cuando se sumó al carro de tirarle hate al Dalas. Porque ella hizo un vídeo que se llamaba... ¿Por qué odio a los heteros? ¿O por qué soy heterofóbica? Pero ese vídeo creo que fue antes. O sea, creo, en mi memoria, a lo mejor me estoy equivocando. El primer vídeo que hizo ella, que era cuando tenía muy pocos suscriptores, fue de odio a los heteros, que se había rapado las cejas, y Dalas hizo una crítica a ese vídeo. Y a partir de ahí, la tía empezó a subir, 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 subir. Luego ocurrió pico de peirrojo, ¿sabes? Y no sé si un poquito antes de lo de peirrojo ya estaba en Yonoh, en Yonoh, no, en Vodafone You, o fue a raíz de eso. Eso ya no, pero creo que lo primero fue lo del vídeo. Porque justo ese vídeo era de cuando ella, creo que tenía mejor 5.000 suscriptores, una cosa así, ¿sabes? Creo recordar en mi pollo memoria, sacado del almacén de mi cerebro, ¿sabes? ¡Ojo! Lo que pasa es que Dalas reaccionó a ella porque ella lo ponía como ejemplo de masculinidad tóxica y lo enseñaba y tal. Sí, no sé tampoco si tenían algo pactado para crítica. No me acuerdo, porque ya te digo, es que eso fue hace muchísimo tiempo. ¿Sabes? Que lo habían hablado en plan de voy a mentirar esto, no sé qué, tal, tal, tal. No me acuerdo, a tanto no yo llego. Lo quiero decir que realmente es una persona que a mí me... No me sorprendió que dijese eso porque es una persona que siempre para estar en el ojo del huracán ha hecho cada vez una más gorda. Que eso también es un problema porque si tú dices una burrada vas a llamar la atención, pero la segunda vez que llegas a una burrada de mismo calibre ya no. Con lo cual tienes que decir una burrada todavía peor. Sí. Y luego otra peor, y peor, y peor, y peor, y peor. Hasta llegar al grado de decir que hay que matar a tres millones y medio de personas por votar una formación que no le gusta. O decir que Arnaldo Tegui es una maravillosa persona. Es decir, una persona que... Un terrorista atarra que tiene tres sentencias, ¿sabes? Pues que es una buena persona, pues está. En BodaFund yo también la leaba bastante. O sea, con comentarios que tú dices... Entiendo. No, entiendes que parte de personajes es ese. ¿Sabes? Muy hater de todo, muy tal. Hasta cierto punto puedes entenderlo, pero luego dices... Es que hay cosas que tienen una línea. Sea personaje o no. Ella está diciendo, no, la puedes cruzar. Y ella la has cruzado muchas veces. Claro, porque es que... Es lo que dices tú de la línea. O sea, hay una línea que es la crítica objetiva y que además incluso puede ser constructiva. Pues... A mí Tito me ha hecho un vídeo, por ejemplo. Y yo tengo un programa con Tito. Me ha hecho un vídeo, vale. Es una crítica de la que yo puedo sacar una lectura y aprender. Bien. Ahora, y otra cosa es la crítica destructiva de voy a cargarme a esta persona. Y yo creo que la mayor parte de las críticas, por ejemplo, la crítica que le hizo al J.P.L. Rojo, que me cae como una patada en los huevos, pero no por ello tal, la crítica que le hizo... Se pasó siete pueblos. O sea, y me cae como el culo, ¿eh? Yo disfruté mucho cuando Dalas lo puso en su sitio. Pues me parece... A mí la gente está que te vende felicidad, pero en plan impostado y tal no me gusta. O sea, en plan de... Y luego todo el circo que tenía en torno a su vida. No sé, muchas cosas que me chirriaban. Y luego también el moralismo animalista, pero cuando cae en hipocresías. Y te vende un curso de busca la felicidad, pero págame dinero. O sea, son cosas que yo le veía que decía, mira, este tío no. Este tío no me gusta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es que a mí alguien me caiga mal y que yo entienda que se le haga una crítica, que yo puedo compartir. Que tú digas, vale, estoy muy de acuerdo y a la hora que alguien diga esto, no sé qué. Y otra cosa es que yo vea como una persona está intentando reventarle a alguien el canal. Que su medio ganase la vida. Y eso ya... Que ahora me podrá decir alguien, te estás contradiciendo porque quieres que a celos le quiten el canal. Sí. Es que ahí está el doble chisma. De que hay veces que tú dices, yo, por ejemplo, yo no quiero que quiten el canal a nadie. O sea, me parece muy sucio. De hecho, yo, a ser posible, o sea, no quiero strikes. O sea, imagínate que en algún momento alguien se pasará de tal. Es como, yo no quiero meter strikes. O sea, no... Tiene que ser algo muy, muy grave para tal. O sea, es porque juegas con el trabajo de los demás. O sea, yo no quiero eso. Ahora, hay veces que es como, es que es inevitable. Es que hay cosas que no. Que esto me lo estás... No puedo. ¿Qué dejamos? El canal, yo qué sé, de peluchín abierto. Porque no, es que no... ¿Cómo vamos a quitar su medio de vida? Lo siento, pero no. Hay una línea, cruzas esa línea, pues se coge, se asciende. Y es una línea ya enfocada muy al extremo. No es una línea ahí en plan normalita, tal. No, es una línea ya que ha cruzado un extremo, pero vamos, que se ha ido para el otro planeta. Hoy tenemos al pollo de YouTube en Señor y Amigos. ¡Qué bonito! Entrevista, caballero, por fin. Un cubo de Kentucky Fried Chicken. Genial. ¡Qué bonito! Es súper bonito, amor. Oh, my God. Mira qué adorable. ¿Sabes lo que pasa? Que los dos muslitos esos de pollo, ¿sabes? Están a los lados, parecen mis manitas. Entonces, como, oh, Dios mío, me han zampado las manos. Ahora, encima, es full lore, ¿eh? O sea, quiero decir, tengo mi muslito de pollo. Y suena. Ojo, 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 que tengo aquí yo todavía de todo. Y te voy a pedir un favor enorme y es que digas, por favor, pero pollo y dumpi, dumpi, dum, dum. Bueno, lo primero, decirte que muchas gracias por invitarme. Ha sido un honor, un placer. Eres súper agradable y súper bajo y, ah, por lo menos no he estado ultra mega hiper nerviosa sin poder hablar. Vicky es testigo de ello, Vicky es testigo de ello, que soy muy nervioso por estas cosas y que muchas gracias. Me he sentido súper bien y dumpi, dumpi, dump, dump. Pero pollo. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eso es pero pollo, no sé qué, tal. Falta que diga corcho. Bueno, ya que la gente se está viniendo muy arriba. Bueno, pero el corcho lo digo siempre, cada dos palabras es corcho. Es que va a haber que hacer un diccionario de palabrotas pollismo. Lo veo. Y dice Enya, no te quejes, Miguel, tu primer directo sin dislike. No me lo puedo creer. Es verdad. ¡Oh! ¡Guau! El pollismo lo vuelve a hacer. Pues nada, vamos a despedirnos ya. Muchas gracias a todos los que habéis visto este directo. Muchas gracias a todos los que habéis apoyado con comentarios patrocinados. Y otra vez, gracias a la invitada por haber venido. Muchas gracias a ti por todo. ¡Chaito, chad! Cuidaros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!